¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Pues entonces, si ya están todos listos, los niños se van a venir conmigo, y mientras las mamás van a hacer un rico piscozado. Las van a enseñar a hacer un piscozado. ¿Están listísimos? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues aquí se forman conmigo y entramos. Entonces, yo les digo, o en la cocina se dice les canto a toda mi gente de la cocina, lo que ustedes querían. Por ejemplo, si piden una hamburguesa, yo les digo, sale una hamburguesa con papas. Entonces, toda la cocina se pone a preparar la hamburguesa con papas. Me dan, comen. En la cocina tengo un equipo de 22 personas que me ayudan. El día de hoy nos van a ayudar, o así entera y ponerla como zig zag. La pueden poner como así. Y pueden poner dos en una, o en cuadros. Y luego le vamos a poner un poquito de sal. ¿Pimienta no tenemos? Bueno, pimienta ahorita le vamos a poner. Y luego la vamos a poner en... Es que como pequeña grande, es tan grande, sí. ¿Quieres que te lo quise mejor? ¿No? Que te lo quise mejor. Vieron una super experiencia con la chef. Y aquí están en la terraza, que está bellísima. Por favor, vengan a conocerla. Píquense con mamá.